¿Cómo valora ser la anotadora del gol que vale el primer campeonato para CODEA? La verdad es que es muy lindo, la verdad es que hacer a mi equipo campeón, la verdad es que me siento muy orgullosa y desde que llegué aquí a CODEA hace dos años dije que algún día me iré siendo campeona. ¿Tomaste decisiones fuertes en aquel momento? De una oferta que tenías, preferiste ir a CODEA inclusive. Exacto, tuve varias ofertas, la prisa, de nuevo volver a Moravia y no me quedé acá y soy campeona. ¿Mi campeona de goleo también? Gracias a Dios. ¿Qué significa eso? Creo que se lo dedico a mi familia y a las personas que están aquí conmigo, a las personas que son mi apoyo incondicional y no creo que es un título más para mi carrera y ya se lo ve. ¿A qué atribuye el título, los factores que llevaron a CODEA ser campeón? Tuvimos momentos muy difíciles al principio. Empezaron mal, ¿verdad? Empezamos tres partidos perdiendo, casi de últimos en la tabla y creo que hablamos y tratamos de corregir mil errores que nos daban perder y aquí estamos siendo campeonas. ¿Va a ser muy duro el próximo campeonato? Así será, hay que esperar, primero hay que esperar. ¡Gracias!